Se murió mi papá. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que tomar el lugar de papá. De ahora en adelante yo decidiré lo que va a ser la familia. Yo no te tengo miedo. Deberías. Pusiste en riesgo a la familia, Alfredo. Pues esto les va a pasar si se vuelven a acercar a mi familia. Pusiste en riesgo a la familia. ¡Pusiste en riesgo! ¡No! ¡Gracias!